Con el permiso de los presentes Hoy quiero olvidar de un solo trago esta nostalgia Que domina como a un niño mis sentidos Al recordar aquellos años transcurridos que solo fueron De amor, de pasión, que los dos vivimos Mas hoy quiero tenerla entre mis brazos y darle tantos besos Y llenarme de su amor Sin ella mi vida se está haciendo ya a pedazos Y hasta mis sentidos, y hasta mis sentidos no tienen No tienen control Sírvame otra copa cantinero Que quiero brindar de ese licor Hoy quiero olvidar lo que más quiero Pienso así calmares de dolor No me importa que todos murmuren Que soy un cobarde al brindar Este vino amargo ahí me provoca Solo así la pienso olvidar Tanto amor que existió Entre los dos Terminó Y hoy lamento haber lavado tanto Que me duele mi pobre corazón Hoy por ella solo, solo brindo Este vino amargo por su amor Que quiero olvidar Que quiero olvidar Pero no puedo Pues la llevo dentro de mi ser Yo la quiero tanto, soy sincero Pues por ella supe que sí llorar Por besar su boca y desespero Porque un beso de ella es soñar Porque un beso de ella es soñar Yo la quiero tanto, soy sincero Pues por ella supe que sí llorar Por besar su boca y desespero Porque un beso de ella es soñar Tanto amor que existió Entre los dos Terminó Y hoy lamento haber lavado tanto Que me duele mi pobre corazón Y hoy lamento haber lavado tanto Que me duele mi pobre corazón ¡Ah!